Comerciantes y transportistas del vecino país de Haití se reúnen con las autoridades de República Dominicana para explorar los caminos, entenderse y volver a retomar el comercio binacional entre ambos países. Y esto es para mí más que interesante. Estoy contento, de hecho. Lo voy a resumir en una frase. Más pudo la necesidad y el interés que la tirria que nos tienen. Claro, porque cuando usted ve a gente que tiene problemas de seguridad alimentaria, que cuando piden ayuda y claman al exterior, a lo único que atiran es a pedir armas para defenderse del vecino. Es decir, manito, manito, no importa que yo me muera de hambre, pero tráeme armas, pistolas, M16, para yo salir de estos benditos dominicanos. Pero, brother, es comida que tú, no importa, quiero armas. Aún a pesar de eso, nos buscan el lado. Claro, los comerciantes dominicanos que se han enfocado en atender a los vecinos, pagan más caro. Yo puedo comprender eso perfectamente. ¿Y por qué dependen de? Bueno, pero de aquel lado, la dependencia también existe. El detalle es que ellos se la ocultan. O sea, nosotros no la escondemos. Los productores dominicanos, por ejemplo, los que venden huevos, los que venden pollo, que están conectados directamente con Haití, están con el rito al cielo y no lo ocultan. Le piden al gobierno que se entienda con los vecinos. Ah, pero de aquel lado, el asunto es lo opuesto, lo ocultan. Y por eso es que digo que es fascinante escuchar, leer ahora, que transportistas, comerciantes haitianos, se reúnen con sus pares, con sus homólogos dominicanos. Lo que hay que precisar es si ese acercamiento se dio atento a ellos o si el gobierno haitiano está detrás. Si es lo primero, es un desafío a lo poco de gobierno que tiene Haití. Pero si es lo segundo, estamos hablando entonces de que el propio gobierno de Haití está con esta acción reconociendo lo inviable que es, al menos momentáneamente, depender del suministro de otros países. Pero eso es algo obvio, porque hay un factor geográfico que ningún otro país le puede garantizar a los vecinos. La cercanía. Es decir, tú estás aquí, yo aquí. No hay forma humana en la que China, Brasil y Turquía, que han estado supliendo a los vecinos, pero no hay forma humana, señores, en que esos países puedan competir con nosotros en ese sentido. Siempre, oigan esto, y aquí en el estudio, siempre nuestros huevos, siempre nuestros pollos, siempre nuestra carne en sentido general, siempre nuestras frutas llegarán más frescas al vecino. ¿Pedieron bien? Siempre llegarán más frescas, los aguacates, los tomates, etcétera, que los que puedan venir de Turquía, Brasil y China. No hay forma humana en la que esos países puedan superar eso. Y ahora se pone de manifiesto, claro está, hay un aspecto en el cual esos países sí pueden competir de tú a tú con República Dominicana. ¿Y cuál es? El ámbito de la construcción. ¿Por qué? Aquí se hacen materiales también, pero usted no puede decir que los materiales de construcción que se hacen en el revés son mejores que los que haga, qué sé yo, China, Brasil. De entrada no. Pero también, como no se come, usted no puede descalificar eso sobre la base de que, bueno, mira, es menos fresco. No, porque, o sea, cemento es cemento aquí donde quiera. O sea, varille, varille, aquí donde quiera. Acero, acero, o sea, no importa de dónde venga. Mira, te traes un acero bien caliente ahí. No, 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 eso es acero. Eso no se come. En ese ámbito, Haití perfectamente puede explorar sin que se le pase factura que otro país le supla. Pero en todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, República Dominicana es insustituible para los vecinos. Nosotros reconocemos una dependencia que no quisiéramos tener de ellos. Pero al final del día, como nos mueve el negocio y no el odio, no tenemos problemas en reconocer eso. Pero de aquel lado, como les mueve en muchos casos el odio y no el negocio, lo que hacen es que tienden a ocultar esa dependencia. Y lo hacen en segundo plano porque es una dependencia que se da sobre la base de estar supeditado. Entiéndase que ellos reconocen que a pesar de que de allá vienen divisas, ellos reconocen que se encuentran en una situación débil porque son ellos los que no producen eso. O sea, cuando usted comprende eso, ahí es que usted termina de tener discernimiento de por qué el odio, por qué el desdén, por qué la envidia. El mismo país que decidió quemar aquellos ingenios que heredó de los franceses, en vez de simplemente nacionalizarlos, seguir produciendo azúcar y vendérsela a Inglaterra, que con todo el gusto del mundo se le iba a comprar. Pero no, decidieron quemar esos ingenios y volver al conuquismo. Cito esto como un ejemplo al vuelo de las decisiones históricas que hicieron que esa nación fue hoy día o se convirtiese en la más pobre del continente y quizás del planeta. O del hemisferio, como se dice. Señores, los vecinos claudican. Están en conversaciones con transportistas y comerciantes dominicanos para ver cómo de aquel lado se reanuda el negocio, se compre y se venga. Una vez más digo, y con esta frase cierro el comentario, más pudo la necesidad del interés que la tirria que del otro lado nos tienen. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que jueguen en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me los saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. 1, 2, oye lo que dice Edwin. No, una narrativa que le está todo ha permitido. Coño, ¿qué va a hacer ahora? ¿No puede hablar? O sea, oye lo que tú estás diciendo. Yo lo que digo a ustedes, y le digo al pueblo dominicano, nosotros tenemos que tener la madurez que independientemente de mi fuero interno, de que yo no quiera saber de Young Alain, de que yo no quiera saber de Peralta, yo no puedo decir, no, son unos retratos sinvergüenza y ellos no sirven. Coño, y los que estaban con ellos ahí no sirven, entonces. Que ese es mi punto, que yo digo, usemos la misma vara para todo el mundo. ¿Qué es lo que dice Young Alain? Dice lo mismo que yo hice aquí. Él fue malo como procurador. Ese está tu criterio. ¿Tú dices que fue malo? Malísimo. Ok, y los que estaban con él trabajando fueron buenos. Entonces tú tienes que tener la coherencia. Pero en lógica, en lógica también el equipo es lo peor. Claro. En lógica. O sea, el Ministerio Público Estero no sirve. Es el jefe. Es el jefe. Recuerda algo, recuerda algo. Lo que yo digo. En 2018, en 2018, se cambió y se configuró los fiscales en el país con un concurso amañado también para que sean sus fiscales. Recordemos eso. Y eso costó la salida de un canal de televisión de Edith Feble, de un fuetazo, de Altagracia Salazar y de Ricardo Nieves. Eso también pasó. Ojo. Esos fiscales que están ahí, los puso Jan Alain en gran medida. Vamos a ver. Muchos de ellos. Solamente con el espectáculo que dio Jan Alain en el asunto de Miriam Germán, acusándolo de cosas totalmente falsas. Era como para destituir inmediatamente al procurador de la República. Una bajeza. Que todos vimos ahí que era capaz de inventarse cualquier vaina para perjudicar a un ciudadano. Desde ese momento, ya teníamos claro quién era Jan Alain. Había que meterle a los presos. Por lo menos el presidente de la República tenía que destituirlo y no lo hizo. Correcto. Se hizo cúmplice de él. Ahora. ¿Cúmplice de qué? Yo lo que digo es, señores. ¿La mató o la metió presa? Yo lo que digo es. Yo entiendo. No se lleven de esa vaina de la ONU porque ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene que justificar todo el dineral que se lleva, el presupuesto anual que manejan esa gente y andan buscando esos casitos así para dar declaraciones y justificar que están trabajando. Eso lo han hecho con otros políticos, políticos de Venezuela. Lo hicieron con Lula también. Ah, mira, que le están violando los derechos. Pero a Lula lo metieron preso. Sí. Bien. Le miraron los derechos. Fue mentira. Entonces, el presidente. Fue mentira. Habría que ver. Habría que ver si el presidente coge esa presión, Luis Abinader, y suelta a Jan Alain. Yo te voy a decir una cosa. O sea, a Jan Alain lo van a soltar como quiera. Eso lo vemos en la conformación del expediente que le hicieron a Jan Alain. Para soltarlo. O sea, como todas las conformaciones de los expedientes que se han hecho aquí para los políticos. No diga eso. Porque el expediente lo hizo Jenny, que la buena. Bien. No me digas que a mí que lo hizo mal. Lo hizo mal. Pero oye, la buena. Pero lo hizo. Disculpa. ¿El malo de Jan Alain? Disculpa. O sea, lo expediente es maltrecho, según una malo sea Jan Alain. Pero, ¿quién dice que Jenny es la buena? Aquí nadie dijo eso. ¿Quién dice que Jenny es la buena? Tú eres el que está ahí manejando la vaina. ¿Tú eres de la barra de defensa de Jan Alain? Yo estoy defendiendo a Jan Alain. Parece que sí. No, yo soy coherente. Yo estoy defendiendo a Jan Alain. Yo soy coherente. El asunto es que Jan Alain está súper desesperado. Parece que súper desesperado. Le dieron un dedo. Ahora se quiere coger el brazo y ahora quiere salir a la calle. Porque ya lo han ido soltando. Lo han ido soltando gradualmente. Lo han ido soltando gradualmente. Producto de la negociación de Danilo Medina con Luis Abinader. Oye, este asunto ahora va a meter en problema a Danilo Medina. Debería a Danilo llamarlo a él. Decirle, mira, cállate la boca. Va a meter en problema a Danilo Medina. Deja tu show y cállate la boca. Debería llamarlo a Danilo y decirle eso. Claro. Deja tu show. Eso es de que no tienen dos años en la cotilla. Ahora te voy a pedir en la boca. Por eso. Te voy a decir algo. Yo siendo Abinader, que maneja el Ministerio Público aquí, que ya todos estamos claros de eso. Claro. Le doy una orden a doña Miriam, a Jenny. Se ve que todo lo va a dar enredada. Suelten a ese hombre. Y te manden coño. Suelten a ese hombre. Y que se vaya a hacer campaña para el PLD. A ver si le bajan. Le bajan cinco puntos al PLD. A ver si le baja. Oye. Vice síndico de algo. A ver si le baja seis puntos a Abel. Oye, a ver si le baja seis puntos a Abel. No, nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, Edwin Cruz, el Charlo Bachatero, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.